Estamos en la cuarta parte, en este video terminamos con el artículo 27, así que... ¡A darle átomos! Durante el próximo periodo constitucional, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados que en sus respectivas jurisdicciones expedirán leyes para llevar a cabo el fraccionamiento de las grandes propiedades conforme a las bases siguientes. A. En cada estado y territorio se fijará la extensión máxima de tierra de que puede ser dueño un solo individuo o sociedad legalmente constituida. Hasta la fecha, existe un límite a la propiedad que va de las 100 a las 300 hectáreas, dependiendo de la calidad y uso de la tierra. B. El excedente de la extensión fijada deberá ser fraccionado por el propietario en el plazo que señalen las leyes locales y las fracciones serán puestas a la venta en las condiciones que aprueben los gobiernos de acuerdo con las mismas leyes. Si el propietario se negare a hacer el fraccionamiento, se llevará este a cabo por el gobierno local mediante la expropiación. D. El valor de las fracciones será pagado por anualidades que amorticen capital y réditos en un plazo no menor de 20 años, durante el cual el adquiriente no podrá enajenar aquellas. El tipo del interés no excederá del 5% anual. E. El propietario estará obligado a recibir bonos de una deuda especial para garantizar el pago de la propiedad expropiada. Con este objeto, el Congreso de la Unión expedirá una ley facultando a los estados para crear su deuda agraria. F. Las leyes locales organizarán el patrimonio de la familia, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable, no estará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno. F. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechos por los gobiernos anteriores desde el año de 1876 que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la nación por una sola persona o sociedad y se le faculta al Ejecutivo de la Unión para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés público. Artículo 83. El presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de diciembre, durará en él 4 años y nunca podrá ser reelecto. Tampoco podrá ser reelecto presidente, para el periodo inmediato, el ciudadano que fuera nombrado presidente interino en las faltas temporales del presidente constitucional. Artículo 23. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados deberán expedir leyes sobre el trabajo fundadas en las necesidades de cada región sin contravenir a las bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros jornaleros, empleados domésticos y artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo. 1. La duración de la jornada máxima será de 8 horas. 2. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas para las mujeres en general y para los jóvenes menores de 16 años. Queda también prohibido a unas y otros el trabajo nocturno industrial y en los establecimientos comerciales no podrán trabajar después de las 10 de la noche. 3. Los jóvenes mayores de 12 años y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. El trabajo de los niños menores de 12 años no podrá ser objeto de contrato. 4. Por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso cuando menos. 5. Las mujeres durante los 3 meses anteriores al parto no desempeñarán trabajos físicos que exijan esfuerzo material considerable. En el mes siguiente al parto disfrutarán forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por su contrato. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día de media hora cada uno para amamantar a sus hijos. 6. El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador será el que se considere suficiente atendiendo las condiciones de cada región para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia. En toda empresa, agrícola, comercial, fabril o minera, los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades, que será regulada como lo indica la fracción 9. 7. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Así es, mis queridas feministas radicales de México. El derecho a salario igual que tanto pelean, lo tienen constitucionalmente desde 1917. 8. El salario mínimo quedará aceptado de embargo, compensación o descuento. 9. La fijación del tipo de salario mínimo y de la participación en las utilidades a que se refiere la fracción 6 10. Se hará por comisiones especiales que se formará en cada municipio, subordinadas a la Junta Central de Conciliación que se establecerá en cada estado. 10. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. 11. Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado para las horas normales. En ningún caso, el trabajo extraordinario podrá exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces consecutivas. Los hombres menores de 16 años y las mujeres de cualquier edad no serán admitidos en esta clase de trabajos. 12. En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera otra clase de trabajo, los patronos estarán obligados a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que no excederán del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente, deberán establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. Si las negociaciones estuvieran situadas dentro de las poblaciones y ocuparan un número de trabajadores mayor de 100, tendrán la primera de las obligaciones mencionadas. 13. Además, en estos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de 200 habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno que no será menor de 5.000 m2 para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos. 14. Queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar. Creo que este apartado está de más. Digo, todo el mundo sabe que el mexicano no es ni borracho ni apostador. 14. Los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Por tanto, los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente la incapacidad temporal o permanente para trabajar. De acuerdo con lo que las leyes determinen, esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario. 15. El patrono estará obligado a observar en la instalación de sus establecimientos los preceptos legales sobre higiene y salubridad y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como organizar de tal manera este que resulte para la salud y la vida de los trabajadores la mayor garantía compatible con la naturaleza de la negociación, bajo las penas que al efecto establezcan las leyes. 16. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. 17. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos las huelgas y los paros. 17. Y hasta aquí por hoy con el artículo 123. Nos vemos en la quinta y última entrega de esta saga de la Constitución de 1917. 17. 17.